Si usted está pidiendo ajuste de estatus y tiene que esperar dos, tres años para que le llegue la residencia y mientras tanto, cuando uno hace un proceso de ajuste de estatus, está como que medio atrapado en los Estados Unidos porque no puede irse y volver porque si se va sin permiso del gobierno, está abandonando su caso. Si usted tiene un proceso de ajuste de estatus de residencia dentro de Estados Unidos y usted no tiene permiso para viajar, que se llama Transperol, y usted se va, en el momento que usted sale, la aplicación de ajuste de estatus se muere. Se muere porque usted la abandonó al salir de los Estados Unidos y en ese momento se nos vino la noche porque ya no puede regresar y el tiempo que pasó aquí no era legal, usted no tenía otro estatus, sobre todo si vino con visa de turista y se quedó y estamos amolados porque probablemente tenemos penalidades. Entonces, es muy importante que usted entienda que si tiene un caso de ajuste de estatus, no se puede ir a ningún lugar, por muy desesperada que esté, tiene que evaluar la situación y tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre es quedarse tranquilo, esperar, pedir el permiso de viaje, cuando tenga el permiso de viaje, salir y para poder volver a entrar.